Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Logaritmo base 5 de x más 3 elevado al logaritmo base 3 de y es igual a 7. Y x elevado a la y es igual a 5 elevado a la 12. Ahorita estamos resolviendo un ejercicio de la editorial Mir. Entonces sabemos que este libro se escribió por el año de 1973 aproximadamente. Es decir, cuando todavía existía la Unión Soviética. Entonces, vamos a encontrar los valores de x y de y de tal manera que se cumple esta ecuación. Bien, como se trata de un sistema de dos ecuaciones, vamos a resolver para una variable en alguna de las dos ecuaciones y luego la vamos a sustituir en la otra ecuación. Vamos a trabajar primeramente con la ecuación número 2. Esta va a ser nuestra ecuación número 1. Y esta va a ser nuestra ecuación. Número 2. Bien. Lo primero que vamos a hacer es calcular logaritmo base 5 del lado izquierdo y logaritmo de base 5 del lado derecho. ¿Por qué vamos a calcular logaritmo de base 5? Porque del lado derecho tenemos una potencia de base 5. Por lo tanto, vamos a aprovechar esa base para calcular el logaritmo en ambos lados. Es decir, logaritmo de base 5 de x elevado a la y va a ser igual al logaritmo de base 5 de 5 elevado a la 12. Bien, vamos a comenzar de esta manera. Por las propiedades de los logaritmos, lo que tenemos tanto del lado izquierdo como del lado derecho lo podemos escribir de la siguiente manera. Bueno, voy a escribir primero lo que es la propiedad de los logaritmos. Si tenemos un logaritmo de base a de un número b elevado a un exponente c, de esta manera, entonces esto lo podemos escribir como c por el logaritmo de base a de b. Es decir, el exponente pasa a multiplicar al logaritmo. En este caso, miramos que el exponente es y. Entonces nos quedaría y por el logaritmo de base 5 de x. Del lado derecho pasa lo mismo. Aquí miramos que ahora c es igual a 12. Por lo tanto, vamos a tener 12 por el logaritmo de base 5 de 5. Listo. Entonces, ¿qué es lo que miramos aquí? Que del lado derecho tenemos logaritmo base 5 y en el argumento tenemos 5. Cuando el argumento es igual a la base en el logaritmo, miramos que esto es igual a 1. Por lo tanto, esto que tenemos aquí es igual a 1. 1 por 12 nos quedaría únicamente 12. Por lo tanto, vamos a tener que y por el logaritmo de base 5 de x es igual a 12. Listo. Ahí miramos en esta ecuación que podemos resolver para y. Si dividimos en ambos lados entre el logaritmo de base 5 de x, tendremos que y es igual a 12 dividido entre el logaritmo de base 5 de x. Y listo. Esto vamos a llamarla nuestra ecuación número 3. Entonces, como ya resolvimos para y en la ecuación número 2, vamos a tomar este valor de y y lo vamos a sustituir en la ecuación número 1. Pero, antes de hacer esa sustitución, hay que revisar lo siguiente. Vamos a escribir aquí logaritmo base 5 de x. Vamos a tener que la ecuación número 1 la podemos escribir como logaritmo base 5 de x. más, ¿qué es lo que tenemos aquí? 3 elevado al logaritmo base 3 de y. Como aquí se tiene la misma base y aquí se tiene la misma base, todo esto que tengo aquí es igual a lo que tengo en el argumento. Es decir, ahí. Y esto es igual a 7. Esta es una forma equivalente de la ecuación número 1. Y aquí sí podemos sustituir de una manera más sencilla el valor de y. Si hacemos la sustitución, nos quedaría de la siguiente manera. Tendremos logaritmo de base 5 de x. Más y. Hacemos la sustitución de y. Por 12. Dividido entre logaritmo de base 5 de x. Y todo esto debe ser igual a 7. Si analizamos esta ecuación, miramos que llegamos a una ecuación en la cual tenemos una sola variable, que es la variable x. Entonces vamos a encontrar a qué es igual a x en esta ecuación. Y luego la sustituimos en la ecuación número 3 para obtener los valores de x y de y que satisfacen esa ecuación. Bien, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos trabajar con el logaritmo como lo que tenemos aquí. O podemos completar el cuadrado, bueno, podemos hacer una, un cambio de variable. Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a definir nosotros que el logaritmo de base 5 de x es igual a alfa. Entonces, esta ecuación nos quedará de la siguiente manera. Logaritmo de base 5 de x, es decir, alfa, más 12, dividido entre logaritmo de base 5 de x, que es alfa, es igual a 7. Listo. Entonces, yo quiero que alfa únicamente se encuentre en el numerador, por lo tanto vamos a multiplicar en ambos lados de esa ecuación por alfa, es decir, alfa por alfa más 12, dividido entre alfa. Como del lado izquierdo estoy multiplicando por esta expresión, también multiplico del lado derecho por lo mismo. Así. Alfa por alfa nos quedaría alfa al cuadrado, más alfa por 12, nos quedaría 12 alfa, dividido entre alfa nos quedaría únicamente 12, es igual a alfa por 7, 7 alfa. Listo. Listo. Si igualamos a 0 a esta ecuación, vamos a tener alfa al cuadrado, más, bueno en este caso sería más 12, ¿no? Nos quedaría menos 7 alfa, más 12, es igual a 0. Y listo, llegamos a esta ecuación cuadrática. Entonces, vamos a encontrar dos valores de tal manera que nos dé 12 y que al sumarlos nos dé menos 7. Entonces, estos valores nos quedan de la siguiente manera. Vamos a abrir un par de paréntesis y lo vamos a igualar a 0. Como aquí tenemos alfa al cuadrado, yo voy a escribir alfa y alfa y nos quedaría alfa al cuadrado. Entonces, dos números multiplicados que nos dé 12, sería, bueno, lo podemos escribir aquí, sería menos 1 por menos 12 y sería 1 por 12. Y los otros números serían menos 4 por menos 3 y 4 por 3. Entonces, si multiplicamos esto, miramos que todos estos valores son iguales a 12, a 12, a 12 y a 12, que es este 12. Pero al sumarlos nos interesa que nos dé menos 7. Entonces, si lo sumamos aquí nos daría menos 13, aquí nos daría más 13, aquí nos daría menos 7 y aquí nos daría más 7. Por lo tanto, los números que buscamos son los que nos dan este menos 7, que es el que tenemos aquí. Por lo tanto, tomamos estos números y nos quedaría aquí menos 4 y menos 3. Y listo, llegamos a esta forma de la ecuación. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Como la forma para que se cumpla que estos dos factores es igual a 0, es cuando alguno de ellos es 0 o cuando ambos son 0. En este caso, vamos a buscar que este primer factor sea igual a 0. Bueno, ¿cuándo es igual a 0? Si tuvimos alfa por 4, nos daría 0, que multiplicaría a 1, nos daría 0. Por lo tanto, el primer valor sería alfa sub 1 es igual a 4. Y de manera similar para este factor, ¿cuándo se vuelve 0? Cuando alfa, vamos a llamarle alfa sub 2, es igual a 3. Y listo, miren, estos son los dos valores de alfa que van a satisfacer esta ecuación cuadrática. Bien. Ya que tenemos la ecuación de esta manera, ahora vamos a sustituir el valor de alfa en esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, una vez que lo hacemos, vamos a comenzar con alfa sub 1. Si comenzamos con alfa sub 1, vamos a tener el valor de x sub 1, es decir, logaritmo de base 5 de x sub 1. Es igual a alfa, en este caso sería alfa sub 1, que sería 4. Hay que resolver para esa x. Para resolver para esa x, como aquí yo tengo una base 5, por lo tanto, vamos a calcular, o vamos a, bueno, déjenme hacerlo en esta parte, vamos a calcular 5 elevado a la logaritmo de base 5 de x sub 1. Es decir, tomo esto que tengo aquí y lo coloco en el exponente de una base 5, haciendo uso de esta base que tengo aquí. Como yo hice esto del lado izquierdo, también lo tengo que hacer del lado derecho, es decir, pongo la misma base 5 y la elevo a la 4. Entonces, como aquí yo tengo esta base y esta base, únicamente nos queda lo que se encuentra en el argumento. Por lo tanto, nos quedaría que x sub 1 es igual a 5 elevada a la 4. Y listo, miren, ya encontramos el primer valor de x. Ya si quieren desarrollar la potencia, pues la pueden desarrollar, pero mientras tanto, así la vamos a dejar en esta solución. De manera similar, lo vamos a hacer con x alfa sub 2, lo vamos a sustituir en esta ecuación y tendríamos logaritmo base 5, en este caso sería x sub 2 porque estamos trabajando ya con alfa sub 2, es igual a 3. Nuevamente, aquí tengo base 5, por lo tanto, vamos a calcular 5 elevada al logaritmo base 5 de x al cuadrado, es igual a 5 elevado al cubo. Misma base, misma base, por lo tanto, nos quedaría que x sub 2 es igual a 5 elevado al cubo. Listo, esta sería la segunda solución de x que satisface este sistema de ecuaciones. Ahora bien, nos falta obtener los valores de y. Como tenemos dos soluciones para x, también vamos a tener dos soluciones para esta y. La primera, vamos a sustituir x sub 1 en la ecuación número 3, por lo tanto, vamos a tener y sub 1 es igual a 12 dividido entre logaritmo de base 5 de 5 elevada a la 4. Así. Quiero que miramos aquí, misma base, misma base, por lo tanto, únicamente nos queda lo que se encuentra en el exponente, que sería 4, 2 entre 4, sería igual a 3. Por lo tanto, tenemos que y sub 1, voy a escribirlo aquí, y sub 1 es igual a 3. Listo. De manera similar, con x sub 2, tomo este x sub 2 y lo sustituyo en este logaritmo. Por lo tanto, vamos a tener, vamos a escribirlo aquí, y es igual a 12, dividido entre logaritmo de base 5, de 5 elevado al cubo. Entonces, como estamos sustituyendo x sub 2, aquí tendremos y sub 2. Va a ser lo mismo, misma base, misma base, únicamente nos queda lo que se encuentra en el exponente. Entonces, tendremos y sub 2 es igual a 12, dividido entre 3, que esto sería igual a 4. Por lo tanto, y sub 2 será igual a 4. Y listo, ya encontramos dos valores, de tal manera que se cumple esa ecuación. Es decir, x sub 1 es igual a 5 elevado a la 4. Y sub 1 es igual a 3. Listo. Este sería el primer par de números que satisface esa ecuación. La segunda sería x sub 2, que sería 5 elevado a la 3. E y sub 2, que sería 4. Y listo. Estas serían las soluciones para esa ecuación. Este sistema de ecuaciones, los dejo un momento en pantalla para que revisen el ejercicio. Cualquier duda, comentario o sugerencia, va a ser bienvenido. Por este video será todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!